...desamores, me he levantado de móviles, me pelé con este, con él, con él también. Estás enfermo, hijo. ¡Hacete ver! Al final tenía tu hermana, me pelé. Sí, entonces yo tenía razón con este. Me pelé con aquel, pero qué. ¡Hacete ver, me decía! ¡Hacete ver, hijo! ¡Hacete ver, hacé te ver! Era una premonición. Pero yo estoy feliz, porque yo me pelé con todo, después me amigué, tuve un hijo, fui feliz, fui feliz. Y tenía... ¡Qué dan los artistas! ¡No, no, no! Escuchame, me voy a sacar esto. Por favor, por favor. Esto que estoy diciendo hoy. ¡Qué linda, qué linda! ¿Qué es? ¿Es un conjunto el vestido con el puer? Es una ruana que ya tengo aquí regalada. ¿Con el mismo dibujo? ¡Está pintado con el dibujo! ¡Qué linda idea! ¡Una vez más! Se llama. ¡Una vez más! ¡Qué linda sos! ¡Vendemos esa linda ruana! ¡Una vez más! ¡Gracias! ¡Sos el que mejor vende vos! Por favor. Y el otro va a ser mejor de cosas. Esa que es. Yo aprendí de ahí. Gustavo, te quiero. ¡Ay, qué linda! Porque por más me bloqueó. Un día hablábamos. Cortó. Es un módus operandi. No le debo. No, 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 porque lo tengo acá esto. Sí, tú chocas, rompe las cosas. Porque no se sabe si me muero. Cuando salgo de acá me muero. Quiero decir cosas que me quedó. No, 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 pero uno, uno se muere, es la vida. Uno vive, nace, hace, cagada, si se muere. ¿Viste la puerta de lo de Novarés? ¿Viste? Pero si me muero. En la puerta de lo de Roma. Me dolió tanto que este me bloqueara. Yo le quería explicar una cosa y me bloqueó. Como diciendo, ¿cómo? No quiero hablar. Hacéle oler el doble. Pero ahora no. Si estamos bien otra vez. Él... Te quiere producir el teatro. Bueno, dale. ¿Justavo está solo? Sí. ¿Justavo está solo? Me muero esa pareja. Me muero esa pareja. ¿Qué te haces el gato en la columna? 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 ¿Con la patita puesta? ¿Con la rodillita? ¿Lo conozco? Yo lo conozco de chiquito. Gran familia. Zofovich, Barbieri. Somos todos una familia. Tirolo. Y él estaba, es un niño, es decir, su jardín de infantes, su niño. Él espiaba por la cerradura. Él espiaba el maipo. Él espiaba por las cerraduras. No, 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 había cerradura. El maipo, en el maipo, es una puerta, los camarines, que se abre y se engancha contra la pared. Sí, señor. Y tenés que tener cortinita. Exactamente. El ojito que siempre estaba entre las cortinitas era el de gustar. Mira, por supuesto. Y me conoce. Me conoce desnuda. Sí. Totalmente. Sí. Con otro cubierto. Sin el... No. Otros 20 kilos menos. Pero bueno, si querés conocer este, si querés conocer este, con la gente que no más, vení a casa. Que tiene el ojudo. Que tiene el maipo. Yo te digo una cosa. Somos varios los que hemos espiado. ¿Cómo? Perdón, perdón. Ginecio. A ver, tensión y plano de Matías Salé. ¿Qué dice? Que somos varios los que hemos espiado con ese ojito, como dice Carmen, atrás de la cortina. Dame un abrazo. Sí, mi chiquito. Así, así, a lo lejos. No sé, no se puede, pero... Estuvo, ¿no? Estuvo. Perdón, vos la viste en bola. ¿Vos la viste en bola? Es muy lindo este chico. Mirá como la mira, con tensión sexual la mira. No, 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 cachito. ¿Vos la viste en bola? Porque fue, no estoy en la lista de él. ¿Vos la viste en bola? Él tiene la lista de Gingler. ¿Viste la lista de Gingler? Sí. Él es Oscar. Pero te quiero decir, tiene una lista, pero yo no estoy en esa lista. Bueno, Champions League, ¿eh? No, no puedo soltar. Me encanta, joder. Es una señora respetada. Así es, sí, que tuvimos a punto. Sí, a punto caramelo. Así, a la puntita de que de eso... No. Sí, una puntita. No, vos sabes. Yo te voy a decir porque yo te recuerdo. Yo te recuerdo. Es muy revista. No, muy revista. No, me encanta que esté revista. Basta de decir que no es revista. Yo también la amo y la reivindico. Pero escuchá, porque cuando vos decís eso, vos nunca decís algo que no haya... Vos siempre decís cosas veladas que pasaron. No, no. Para mí todo lo que diga ella, voy a decir que sí, ¿eh? No, yo casi... Es muy raro que yo mienta. ¿Qué le dices a la mano, boludo? Sí. Es raro que yo mienta. Porque a las mujeres... No sé mentir. ¿Te digo algo? A las mujeres, lo primero que le sale son las manos, Mariano. Cerrá los ojos. A la mujer, lo primero que... Cerrá los ojos. Cerrá los ojos. Cerrá los ojos. Cerrá la boca. Porque este me va a querer dar un beso y yo no lo voy a escuchar. ¡A la boca!